El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, participa en las reuniones anuales de las juntas de gobernadores del FMI y del Grupo del Banco Mundial, que se celebra hasta este sábado en Washington. En este contexto, Albizu resaltó el crecimiento de 4.7% de la economía dominicana entre enero y agosto de este año como resultado de las medidas de flexibilización de la política monetaria. De acuerdo con el funcionario, la expansión de la actividad económica dominicana fue impulsada básicamente por los sectores minería, servicios financieros y construcción.